Esas son las nuevas fotos, Profesor Oak. Dígame, ¿qué piensa? Voy a ser honesto, chico. A nadie le importan las fotos de Pikachu o del rosadito legendario ese. Mis nuevas fotos... Basura. Escúchame, lo de hoy son las fotos provocativas. ¿Señor? Fotos sucias. Si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Pero, señor... Mira esto. Lo rentable hoy en día son fotos de Gardevoir y Lupini. No hay un solo enfermo que se resista a una de estas. Hola, perdonen. ¿Podrían colocarse eso para la sesión de fotos? Solo será un segundo. Te lo siento, 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 te lo siento. Maravilloso, exquisito, suculento. Chico, parece que entendiste a la perfección lo que te dije. Increíble trabajo. Ten tu dinero. Espero mucho de ti. ¿En qué me he convertido? ¿En qué me he convertido?